Este otro problema de control óptimo nos da la ecuación de movimiento, o sea, la derivada de x es igual a 2x más u y dos restricciones. Sacamos el Hamiltoniano, que es igual a esta función, más lambda veces la ecuación de movimiento. Desarrollamos ese paréntesis para que las derivadas sean más sencillas, sería menos 2x lambda menos u lambda. Ya que tengo el Hamiltoniano, saco la derivada parcial del Hamiltoniano con respecto a x y lo igualo a menos lambda prima. Entonces la derivada de este con respecto a x sería 6x, la derivada de este es 0, la derivada de este con respecto a x, x se vuelve 1 y queda menos 2 lambda y este no tiene x, es 0 y es igual a menos lambda prima. Luego la derivada parcial con respecto a u del Hamiltoniano, entonces no tiene u, es 0, esta es menos 2u, 0 y lambda. Y esto lo igualamos a 0. Y luego sacamos, bueno no sacamos nada, nada más copiamos la ecuación de movimiento. Listo, de estas 3 voy a sacar mis 3 ecuaciones, mi sistema de ecuaciones, la número 1 sería esta, menos lambda prima, la copio al revés para que me quede la derivada de este lado, es igual a 6x más 2 lambda. De esta de abajo, la número 2, me queda menos 2u más lambda es igual a 0 y paso la u para acá, lambda es igual a 2u, y la ecuación número 3, pues no le hacemos nada. Listo, paso este menos de este lado, lambda prima es igual a menos 6x menos 2 lambda. Este tipo de ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden, pero no la vamos a poder resolver por variables separables, porque yo tengo aquí una función, tengo aquí otra función diferente, y tengo aquí pues lambda, entonces a lo mejor la podríamos resolver por factor integrante, pero no nos vamos a meter a, no de hecho no se puede resolver por factor integrante, no podemos hacer nada aquí, no se puede integrar, lo que vamos a hacer es despejar u de aquí, u vale lambda medios, ¿por qué despejo u de la ecuación número 2? Porque si se fijan, la ecuación número 2 no es una ecuación diferencial, tengo las puras funciones y puedo despejar una función en términos de la otra, esta la voy a sustituir en la ecuación número 3 y me va a quedar entonces un sistema de ecuaciones diferenciales con ayuda de la ecuación número 1 y la ecuación número 3, por eso la ecuación número 2, normalmente cuando nos queda este tipo que aquí no podemos integrar, despejamos a u, porque esta es la única que no tiene derivada, nos queda x' es igual a 2x más lambda medios, y nada más copio esta otra, lambda' es igual a menos 6x menos 2 lambda, mi sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden homogéneo, el orden en que tienen que acomodar para obtener la matriz y de la matriz obtener los eigen valores y los eigen vectores es que si yo tengo x' aquí, yo tengo que tener la columna de las x al inicio, si yo tuviera lambda arriba en la primera ecuación, esta columna de las lambdas tendría que ir al inicio, si no lo acomodan de esa manera no les va a salir, no importa que esta ecuación esté arriba siempre y cuando esté bien acomodada, los eigen valores y los eigen vectores si van a quedar iguales, entonces de aquí sacamos la matriz y sería x' lambda' es igual a 2 y medio 6 y menos 2 que multiplica a x y a lambda también hay que tener cuidado, si esta ecuación yo la tengo arriba, cuando resuelva y tenga los eigen vectores, toda la parte de arriba entonces sería lambda y toda la parte de abajo sería x, en este caso como yo acomodé x arriba y lambda abajo, los eigen vectores todo lo de arriba me da x y los eigen abajo me va a dar lambda, parece que para sacar el valor, sacamos el determinante, 2 menos lambda, 1 medio, menos 6, menos 2, menos lambda y lo igualamos a 0, este por este, menos este por este, es 2 menos lambda, menos 2 menos lambda, más, más porque es menos este por este, pero menos con menos, más y 6 por 1 medio da 3, este por este me queda menos 4, este por este menos 4, este por este menos 2 lambda, este por este más 2 lambda y este por este, más lambda cuadrada, más 3 igual a 0, se va porque son iguales y los contrarios y queda lambda cuadrada y este con este menos 1 es igual a 0, o sea que lambda es igual a la raíz de 1, y eso es más menos 1, acuérdense que esta lambda no es lo mismo que la lambda de allá, esta lambda es para los eigen valores que de hecho ya los tenemos, más menos 1, con el eigen valor lambda 1 igual a 1, lo sustituimos vamos en esta y nos queda 1, 1 medio, menos 6 y menos 3, esto por el x1, x2 igual a 0, 0, nos queda esta matriz multiplicamos al renglón 1 por 6 y se lo sumamos al renglón 2 y se queda en el renglón 2, entonces tendríamos 1, 1 medio, 0, esto por 6, 6 más 6, 0, 1 medio por 6, a 3 más 3, 0, y 0 se me va el renglón 2 y esto ya lo paso a una ecuación y me dice que x1 más 1 medio de x2 es 0, o sea x1 es igual a menos x2 medios, le invento un valor a x2, si x2 vale, vamos a inventarle un valor de 2 para que no nos queden fracciones, si x2 vale 2, me quedaría 2 entre 2, menos 1, y de ese modo me evito las fracciones también pudimos haberle inventado un valor de 1, y aquí pondría 1 y acá menos 1 medio, también está bien pero preferentemente nos evitamos de las fracciones ya obtuvimos con el primer eigen valor, el primer eigen vector, vamonos con el segundo eigen valor para obtener el segundo eigen vector, sustituimos otra vez este valor aquí y nos queda 2 menos menos 1, o sea 3, 1 medio, menos 6, y menos 2, menos menos 1 o sea menos 1, esto multiplicado por el x1, x2, nos debe dar el 0, 0 lo pasamos a la matriz aumentada así, y multiplico el renglón 1 por 2, y se lo sumo al renglón 2 ¿por qué por 2? porque 3 por 2 es 6, y este me va a ser un 0 y se queda en el renglón 2 o sea, el renglón 1 queda igual 3 por 2 es 6, más 6 es 0 1 medio por 2 es 1, más 1 es 0, y 0 casi siempre, bueno nunca siempre, siempre que hacemos 2 con los eigen valores, encontrar los eigen vectores se nos va un renglón, o unas columnas también se puede decir de aquí lo pasamos a ecuaciones y tenemos que 3x1 más 1 medio de x2 es igual a 0 o sea que x1 es igual a menos 1 medio de x2 y este pasa dividiendo así o sea, x1 es igual a menos x2 sextos el eigen vector 2 le invento un valor, le podemos inventar un valor de 1 y nos quedaría un sexto pero si le invento un valor de 6 nos queda menos 1 y ya no me quedan fracciones tenemos eigen valores, eigen vectores aparece que en el sistema de ecuaciones teníamos al x arriba entonces el vector solución nos va a quedar así es c1 por e al primer eigen valor, o sea 1 por t por el eigen vector menos 1, 2 más c2e por el eigen valor por el eigen vector si desarrollamos, ya nada más quiero la trayectoria específica de x sería c1e a la t por menos 1 o sea esto así y este menos 1 también va a quedar acá arriba menos c2e a la menos t y la de lambda nos quedaría 2 por esto 2c1e a la t y 6 por esto 6c2e a la menos t tendríamos que u valía lambda medios o sea esto sobre 2 me quedaría c1e a la t más 3c2e a la menos t y lo único que hace falta sería encontrar los valores de c1 y c2 con esta y las restricciones obtenemos c1 y c2 x evaluado en 0 nos da 10 o sea menos c1e a la 0 pero e a la 0 da 1 ya no lo pongo menos c2 por e a la 0 también e a la 0 da 1 ya no lo pongo y esto es igual a 10 y x evaluado en 1 nos va a dar menos c1 por e menos c2 por e a la menos 1 igual a 15 entonces de la primera ecuación de esta ecuación vamos a despejar c1 menos c1 es igual a c2 de la primera ecuación pasamos c2 de este lado lo está restando pasa sumando y le quito este menos c1 es igual a menos c2 menos 10 esto lo sustituimos abajo y nos queda menos c2 menos 10 por e menos c2 por e a la menos 1 es igual a 15 entonces tendríamos c2 más 10 por e menos c2 e a la menos 1 es igual a 15 e por c2 c2e más 10 e menos c2 e a la menos 1 igual a 15 saco factor común c2 e menos e a la menos 1 y este 10 lo paso para acá 15 menos 10 e esto lo paso dividiendo 15 menos 10 e entre e menos e a la menos 1 y ya está el valor de c2 acuérdense que esta e ya se puede calcular porque no es una función no tiene variables entonces lo meten hacia la calculadora e por 10 y 15 menos eso y abajo también todo esto ya lo podríamos calcular pero vamos a dejarlo así para que no estemos arrastrando decimales y esto lo sustituimos aquí entonces c1 vale menos esto menos 10 entonces menos 15 menos 10 e e menos c a la menos 1 menos 10 y también todo esto se puede calcular estos dos valores los sustituimos en las tres trayectorias y ya quedaría resuelto el problema la más si no tengo nada es como